Día Verde es el programa de reciclaje domiciliario puerta a puerta que tenemos en todos los barrios de Vicente López. Este año, que ya empezó hace rato, está toda la localidad de Vicente López participando. Recuerden siempre sacar los reciclables secos y limpios antes de las 8 de la mañana con el sticker de Día Verde o con un cartel identificatorio que diga Día Verde. Y nuestros camiones de recolección hacen el servicio puerta a puerta, se pasan por cada vecino y van directo a las plantas de reciclado. Con eso llegamos a los casi medio millón de kilos en 3 meses del año que van recién, así que estamos muy contentos. Acá en la delegación viene mucha gente y bueno, entregamos los stickers para que ellos los días jueves que nos toca a nosotros en Munro vemos que el camión pasa por todas las cuadras, por todas las calles y bueno, están dando muy muy bien. Yo lo llevaba antes a Capital y ahora lo tengo en la puerta de mi casa, así que dejo la bolsa y lo pasan a buscar todos los jueves. Cada vez que alguien me abre la puerta hay mucha gente que está contenta con el programa porque al fin tienen donde, digamos, destinar sus reciclables. Es como una alternativa que les acerca al municipio y la de no tener que irse hasta un contenedor, capaz muy lejos. Y esto lo hacemos con 7 ONG ambientales que están en las distintas localidades, Munro los jueves, Florida Oeste los miércoles, pero toda la localidad del partido con su respectivo día están recibiendo un timbreo puerta a puerta con especialistas en el tema que los invitan a participar y también de alguna manera los motivan a participar. Gracias. 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 Gracias.